Bueno, ¿estas aquí por haz mi acuesto o tú haz mi acuesto? Voy a ser rápido y preciso, breve y conciso y claro y objetivo. Ellos pueden darle play a este video. Este video es para todos mis suscriptores y las personas que lo vean. Tenemos a Chuleta por ahí, por aquí creo que tengo algo. Son muchas cosas que tengo que decir. Muchos dicen que estamos adelantados para los tiempos en que estamos. Y vamos a ser realizadosos en este video porque vamos a hablar acerca de la venida de Jesús. Ustedes vieron que grabé mis videos de Jesucristo I, Jesucristo II y Jesucristo III. Ahí mismo, en mi enfozo de video, estamos adelantados para nuestro tiempo. Muchas personas pueden pensar eso, pero yo pienso que es cuestión de tecnología. Si estamos en un país de primer mundo, en un país desarrollado, la tecnología es más avanzada. Yo veo que estamos adelantados para nosotros, que vivimos en un país subdesarrollado. No va a ser igual los tiempos allá y los tiempos aquí. Pues los tiempos varían en cualquier lugar y en cualquier momento. Tenemos a alguien que dicen que fue un profeta que le dijo muchas de las cosas que iban a pasar así como lo hizo Jesús, que era Nostradamus, que dijo que hizo muchas profecías al igual que Jesús. Yo creo que él más bien se basó en los escritos bíblicos y las profecías bíblicas del Apocalipsis. Me decía que los tiempos iban a cambiar, cómo iba a terminar todo. Y como eso fue en el 1500, que no estábamos y hizo todas estas profecías, a lo mejor él se adelantó. Ustedes saben que está mal en alguna religión predecir lo que va a suceder. Pero él se adelantó y como esto fue en el 1500, en la época de la conquista, cuando vinieron los primeros colonos del país y se asentaron. Más adelante les voy a contar acerca de la historia del Dorado, pero más adelante. Esta es una historia interesante y relevante. Bueno, hace poco estuvo de tendencia la de esto sobre las profecías. Cuando dice, ¿cómo es que se dice? No es sobre quien me pone cosas de ella, sino que sobre esto que se ve hoy en día, que ustedes en personal, en la calle, en mal estado, en situación de calle, ustedes ven los desastres que ocurren, los terremotos, los accidentes de tránsito. Entonces, sobre todo en ciudad o en algunas zonas donde se produzca el suceso. Entonces, hace poco hubo o estuvo de tendencia en Facebook una frase sobre esto que decía, y habrán señales, pero de una manera humorística, que causaba risa. Entonces, tal cosa, por ejemplo, se vio otra cosa, entonces como dijo Jesús, habrá señales. Como dijo Jesús, de su venida, porque ya hay que hablar de esto, de las señales de Dios. Entonces, su venida iba a ser para, no nada más de cuando resucitó él, sino que su próxima venida iba a ser para resucitar a todos los muertos, iba a resucitar entre los muertos. Esto es cultura general, y yo sé que a todos mis suscriptores, mis seguidores en YouTube, le iba a gustar el video. Y como es cultura general, todo el mundo debería tener conocimiento acerca de eso. Bueno, y... no es que ande... ande... muriendo, escondiendo. Cuando ustedes me vengan por ahí, van a decir... wow, es el mismo cuadro que ustedes ven en los videos. Es una persona diferente, que también es como un último que... soy el mismo yo. aquí tengo... la canción de Harry Styles, Sign Up The Time, que... va con este video, sobre las señales de los tiempos. Donde dice, Welcome to the Final Show, y... esperando que vistas la mejor ropa, y ustedes saben que esto en el celo va a ser maravilloso. lo dejo con un pedazo de esta canción, para... para... luego... continuar... con el video. Y... como ya ustedes tienen el video para aquí, ustedes me consiguieron. Así que... aquí se los dejo. La canción. 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 ¡Gracias! 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 Acá se ve como casa. Podemos entrar. Tengo un outfit parecido a un vídeo anterior, pero si tu estas en un lugar donde te puedes relajar, tu utilizas la mejor ropa con que te puedes sentir cómodo. Si tu te sientas cómodo, pues de la mejor forma en donde estés, utiliza la ropa con que te sientas cómodo. Les tengo una táctica, como estamos a punto de mostrarles la iglesia, una táctica para que cuando ustedes estén hablando acerca de algo, no se les olvide o les venga a la mente la cosa sobre la cual iban a hablar. A no ser que tengan arnesia o algún tipo de otra enfermedad americana. Como estamos a punto de entrar a la iglesia, se acuerdan de la novia de la carretera, como ustedes sepan en él, pues estamos a punto de entrar a la iglesia católica, Nuestra Señora del Socorro. La iglesia no es gótica ni es moderna. Yo la describiría como clásica o colonial. Hay un dato sobre el color que esta pintado, es así como un color barroco. Cuando estés tarde así, yo me tomé una foto una vez y ustedes la van a ver por aquí. Me tomé la foto y con el sol creo que salí casi del mismo color que la iglesia. Aquí la ven. Casi que del mismo color. Aquí tengo la otra. Aquí tenemos la catedral de Notre Dame, que se ubica en Francia. Aquí tenemos su lado frontal y aquí está su lado lateral. Y hablando, ya que hablamos, hoy estamos hablando de la señal de Jesús. ¿Cuántos tipos? ¿Ustedes se preguntarán cuántos tipos de Jesucristo hay? Tenemos el Cristo Redentor que se encuentra en Saúl Palo, Brasil. Aquí tenemos redes de esta manera, el Cristo Redentor en Saúl Palo, Brasil. También tenemos a Jesús del Nazareno, a Jesús del Nazareno y al tradicional Jesús que ustedes ven en las imágenes del corazón de Jesús. El tradicional por lo largo. Ustedes saben cómo se describe. Por allá adentro hay un ecuador que hicieron desfile de aquí. Yo pienso, es mi opinión y una sugerencia que hoy es que como esta iglesia es la principal estructura turística del socorro. Debería de tener por lo menos una persona que te hable y te indique acerca de su historia. Todo sueño de construcción, efecto de creación, cómo se hizo, su arquitectura, esto es como más colonial. Debería de tener un día turístico. Me estuve buscando internet acerca de una iglesia y no encontré absolutamente nada. Bueno, antes de entrar a Lilensa, aquí tengo otra aportación. Creo que en Latinoamérica las personas son más de tendencia cristiana. Y otra canción, ustedes saben que fue parecida a la iglesia. Aquí el sol, aquí el sol, aquí el sol de Jerónima. La canción de Récalo Album me recuerda a la de Cielo Norte para el Sur. ¿Soy a ser moreno? ¿Soy a ser moreno? ¿O estar unir como dicen los franceses? ¿Y a ti en Venezuela? ¿No es que me...? ¿No es que me...? ¿No es que me...? ¿No, hermano? ¿No es que me...? Ando recomiendo, bueno, generalmente, welcome to the temple, y vamos a entrar a la iglesia. Gracias. Gracias. Vemos la ventana que tiene forma de cruz. Gracias. 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 Gracias.